Bien, entonces, bienvenidos, jóvenes. Esta es la segunda clase de este tercer parcial. El tiempo se va volando. Ya estamos cerca de la mitad del año lectivo. Increíble. Ya les falta la mitad para hacer los nuevos bachilleres de la República. Así de rápido se ve el tiempo. Entonces, bueno, aprovechen siempre el tiempo. Prepárense de la mejor manera. No se sabe todavía cómo estará ese examen que les van a tomar, pero bueno, al menos está de su parte, pues prepárense de la mejor manera en todas las áreas, en realidad, en todas. Porque en ese examen no es que dicen o le preguntan al estudiante, oiga, ¿y a usted qué materia le gusta para tomarle el examen de ingreso en la materia que más le gusta? No, no le preguntan eso. Le toman de todo, de todas las áreas, de todas las materias. Entonces, usted tiene que tener conocimientos sólidos. Está repasando, revisando, tal vez hacer esquemas, tal vez hacer resúmenes, etcétera. Cada uno, yo pienso que a la edad de ustedes, pues más o menos ya tiene un método de estudio, cómo se le hace más fácil repasar, estudiar. Entonces, apliquen esos métodos para que se les haga más fácil y tengan éxito en ese examen. Y bueno, jóvenes, les comparto el leccionario. Por favor, enciendan su cámara, manténganla encendida así y respondan presente. Nashira. Presente. Favela. Presente. Listo, Nani. Ha faltado, Nani. Martín. Martín, ha faltado. María Elisa. Presente. Presente, profe. Presente. ¿Quién es? Dígame el nombre. Martín. Martín. Ya, listo. Jeremy. Presente, profe. Ya, listo. Melanie. Melanie Cruz. Óscar. Presente. Alice Flores. Óscar ha faltado, ¿no? Alice son. Presente, profe. Presente, profe. Dígame presente, si no se quedan con falta. A ver, listo. Seguimos. David. David. Anabella. Ahorita creo que se estaba... Presente, profe. Ya, listo. Anabella. Melani. Presente. Yara. Guillermo. Presente. Justin. Presente, profe. Guillermo está o no? Sí, presente, profe. Ahí, ya, listo. Justin. Presente. Listo, Naya. Alison. Presente. Presente. Seguimos. Jeremy. Jeremy. Presente. Listo. Andrés. Presente. Zaira. Presente, presente. Y ese no está. Abraham. Presente. Abraham. Gabriela. Presente. Yeremí. Yeremíes. Presente. Alejandra. Presente. Merichel. Presente. Ángeles. Presente. María Auxiliadora. Joaquín. Presente. Yanely. Presente. Liz. Josué. Presente. Gabriel. Presente. Presente. Ya, voy a volver a tomar lista por si acaso ver. Está Nani. Nani Castro. Ha faltado, ¿no? ¿Está Anabela? Sí, profe. Ah, ya, listo. Presente. ¿Está Naya? Naya. Ya, solo ha faltado Naya, entonces. Ah, no, a ver, aquí tenemos. Abraham. ¿Está Abraham? Tampoco, ¿no? Bueno, solo ha faltado Naya y Abraham. Listo, jóvenes. Vamos a empezar, entonces. Les decía que hoy vamos a retomar un poco el tema de la clase pasada, ya que en la clase pasada nos expandimos un poco en cuanto al tema de la honestidad y la deshonestidad académica. Y veíamos que, haciendo una autocrítica del sistema educativo, vemos que los exámenes, pues, ya han pasado de moda, jóvenes, ya no sirven los exámenes, sinceramente, o sirven muy poco, quizá. ¿Para qué sirve un examen? Para meterle estrés al estudiante. Pero, en realidad, un estudiante que estudia solo para un examen, estudió para aprender. Y vamos a hacer un estudio, una investigación. Un estudiante que se saca 10 sobre 10 en un examen, después de 8 días, ¿qué porcentaje de lo que se memorizó recuerda? Después de un mes, ¿qué porcentaje de lo que se memorizó recuerda? Y después de un año, ¿qué recuerda? Entonces, ahí es donde uno dice, en realidad, el examen vale o no vale, funciona o no funciona, o ya pasó de moda. Y les cuento que, en realidad, en muchas universidades, ya se está dejando de lado los exámenes. Está iniciando este proceso de transformación. Y, más bien, se los evalúa a los estudiantes de otras maneras, donde el estudiante puede desarrollar todas sus potencialidades a través de proyectos, a través de creación de emprendimientos, de creación de otras cosas, en fin. Pero ya no es tanto algo textual, algo de estudiar o de copiar y pegar o algo de avisarse entre compañeros y todo el mundo saca 10. Entonces, bueno, en ese tema que ya tocamos la semana pasada, nos alargamos bastante. Entonces, hoy vamos a tocar este tema de la objetividad, que viene a ser el tema 2, prácticamente. Y lo vamos a unir con un tema nuevo sobre las decisiones humanas. Les comparto la pantalla. OK. Aquí tenemos, jóvenes, el tema para la clase de hoy. Es el tema de la objetividad. A ver, pregunta. Voy a ir anotando, jóvenes, todo esto. Yo lo voy a, como siempre, lo registro para que sean sus calificaciones de participación en clases, ¿sí? A ver, voy a preguntarle a Anabella. Anabella, ¿qué es para usted la objetividad? ¿Qué se le viene a la mente cuando alguien dice tal persona es muy objetiva, por ejemplo? O sea, que capta y que tiene algo como que dice determinado hacia una meta o hacia algo o hacia alguien. O sea, alguien que tiene claridad. ¿A eso se refiere? Exacto. Ah, ya, sí. Ajá. Tiene relación la objetividad. Tiene relación con la claridad de lo que uno se quiere o de lo que uno se conoce y de lo que uno se comunica. Eso es ser objetivo. Muy bien. Gracias, Anabella. A ver, vamos a pedirle a alguien más a ver qué tenemos por aquí. A ver, Liz, ¿para usted qué es la objetividad, Liz? Una persona que está basada a su criterio en lo que ve. Ah, ya, en lo que ve y no en lo que siente. No en lo que siente. Ah, muy bien. Excelente, Liz, muy bien. Sí, efectivamente, en la objetividad no tienen que mezclarse las emociones. Cuando una persona deja que se mezclen las emociones, pues ya no es tan objetivo. Porque está comunicando algo desde lo que él cree, desde lo que él siente, desde lo que él piensa, desde lo que a él le gusta, ¿sí? A ver, voy a preguntarle ahora a Joaquín, Joaquín Torres. Si, por ejemplo, en este momento iniciáramos un debate aquí en el curso y el tema del debate sería, ¿cuál es el color más bonito del mundo? Si ese fuera el debate, ¿ese sería un debate objetivo o subjetivo? ¿Y por qué? Creo que sería subjetivo. Correcto. Porque viene a ser como que de mi criterio, no de, por lo general, por así decirlo. Exacto, muy bien. Entonces, por ejemplo, en este caso es algo subjetivo porque tiene que ver con los gustos, las preferencias, las emociones de cada uno. Y eso, pues, para nada es objetivo. Muy bien, entonces, pues, aquí tenemos esta experiencia como para activar esos conocimientos previos. Objetivo es lo científico, ¿no? Objetivo es lo demostrable. Objetivo son las cosas tal y como son, sin ponerle mis opiniones personales o mis emociones personales. En cambio, lo subjetivo, como ustedes pueden ver en pantalla, son todas, por ejemplo, las opiniones. Cada uno puede tener una opinión. Si les pregunto cuál es el color más bonito, ustedes van a ver 34 respuestas diferentes, quizá, probablemente. Y van a decir, para mí es el rojo, para mí el verde, para mí el azul, el blanco, el negro. Cada uno. Pues, bueno, eso es subjetivo porque esa es una opinión. En cuanto a las emociones, si yo les digo, a ver, para ustedes, ¿cuál es el paisaje más bonito donde ustedes se sienten más a gusto, donde a ustedes les gustaría vivir? ¿En un lugar que está a la orilla del mar o en un lugar de montaña, donde hay árboles, donde hay lluvia, donde hay frío? Pues, igual, se van a dividir porque cada uno va a tener emociones diferentes respecto a estos lugares. Los aspectos culturales también pueden ser muchas veces subjetivos. Por ejemplo, si yo les preguntara, bueno, ¿cuál es la red social más importante, más influyente? Unos lo van a decir Facebook, otros lo van a decir YouTube, otros lo van a decir, no sé, Instagram, etc. Pues, bueno, en cuanto a los gustos, también es una parte subjetiva. Si digo, ¿cuál es la comida más deliciosa del mundo? Pues, cada uno va a decir su platillo, su comida favorita. Entonces, eso es lo subjetivo, jóvenes, y en investigación, cuando ustedes hagan investigación, cuando hagamos investigación, ustedes y nosotros, mejor dicho, todos, tenemos que aprender a no mezclar las cosas. Y la parte subjetiva, tengo que saberla dejar de ladito. ¿Por qué? Porque en investigación científica tengo que comunicar datos objetivos. Alguien puede decir, profe, pero lo que yo acabo de descubrir en la investigación no me gusta. A mí me gustaría que sea de otra manera. Pues, bueno, aunque a usted no le guste, tiene que dejar de lado ese gustito, esa subjetividad, y contar las cosas con objetividad, es decir, tal y como son. ¿Sí? Entonces, por eso vemos y estudiamos este tema. Miren, una persona no objetiva va a observar las cosas superficiales. Y, de hecho, cada persona tiene diferentes puntos de vista. Miren este gráfico. Si ponemos a tres personas delante de un árbol y le preguntamos, ¿usted qué ve en ese árbol? Cada uno puede tener percepciones diferentes. Uno puede decir, por ejemplo, en el caso del muchacho de camisa azul, por ejemplo, en esta caricatura, va a decir, este es un árbol, este es un ser vivo, este es el pulmón de la humanidad, hay que cuidarlo, etc. Ese es su punto de vista, miren. Y, en cambio, otra persona va a decir, no, este árbol me puede dar de comer, voy a cultivarlo bonito, voy a cuidarlo, y le voy a aprovechar sus frutas para comer. Y otra tercera persona va a decir, no, yo en ese árbol yo veo dinero. Si necesito dinero rápido, cojo, lo corto, lo vendo a la madera y me gano mi dinero. O puede decir, no, yo voy a cultivar esas manzanas, pero voy a cultivarlas y voy a venderlas, y voy a sacar por ahí una propaganda, voy a utilizar el marketing, voy a decir que son manzanas traídas de yo no sé dónde y que son buenas para curar el cáncer, y así las voy a vender al doble de precio. Entonces, miren, cada uno tiene su propio punto de vista de las cosas. Entonces, en investigación científica, jóvenes, recuerden, lo subjetivo tenemos que aprender a separarlo, porque en investigación tenemos que trabajar con datos objetivos. Es decir, tenemos que verlo al mundo tal y como es, estudiarlo, analizarlo, investigarlo, contar las cosas tal y como son. No como nos gustaría que sea. Eso es muy distinto. Alguien puede decir, no, es que a mí me gustaría que el mundo sea así como dice la Biblia, el jardín del Edén, y que el león se lleve bien con la vaquita, y que el tigre se lleve bien con el chanchito, y todo eso. Bueno, ese es el mundo que quisiéramos, que nos gustaría un mundo lleno de armonía, perfecto. Pero yo por eso no puedo dejar de contar la realidad objetivamente tal y como es. Entonces, en investigación científica y en la vida mismo, jóvenes, ser objetivo es un reto muy, pero muy importante. Ser objetivo es un reto muy importante. Les cuento una anécdota. Esto sucedió en la ciudad de Loja. Estábamos caminando por el centro de la calle, y de repente un señor pasó con una muchacha cargándola en brazos. Y la cargaba en brazos y iba como apurado, como rápido, como que esta persona como que quería acelerar el paso y la llevaba así en los brazos. Era una señorita ya grande, ¿no? Entonces, inmediatamente por ahí surgió un comentario. Ve ese señor, ¿qué hará con esa muchacha tan jovencita? Y no sé qué, comenzaron a murmurar, ¿no? Eso es lo subjetivo. Cada uno se imagina un millón de cosas. Total, cuando seguimos con la vista al señor, vimos que este señor la llevó inmediatamente a la puerta de emergencia de una clínica que ahí hay en el centro de la ciudad. Se llama la clínica San Agustín. Y la ingresó por la puerta de emergencia. Y como justo íbamos caminando hacia allá, cuando salíamos, este señor ya le habían recibido a la chica, ya la estaban atendiendo ahí. Y este señor, bueno, salió y estaban comentando ahí que la situación había sido que a la muchacha, mientras caminaba por la calle, le había dado una especie de ataque, no sé, y había caído inconsciente en el piso. Entonces, este señor, por hacerle el favor, de pronto necesitaba oxígeno, necesitaba en alguna situación, con la finalidad de salvarle la vida, la tomó en sus brazos y la llevó corriendo a la clínica que estaba ahí cerca. Miren, esos son los datos objetivos. Este señor ni siquiera la conocía, la muchacha, ni nada. De hecho, por ahí los enfermeros le encontraron unos datos, un número de teléfono de familiares de la chica, ya llamaron a los familiares. Y, bueno, este señor que la ayudó ya se estaba marchando de lugar porque ni siquiera era conocido. Sin embargo, la subjetividad de algunas personas enseguida las hizo pensar otras cosas. Dijeron, bueno, ¿qué hace un señor con una muchacha? Y la está llevando en sus brazos. ¿Qué es esto? ¿En qué mundo estamos? ¿Y cómo la sociedad se ha descompuesto tanto? Bueno, la imaginación voló, porque eso es lo subjetivo. Entonces, jóvenes, en la vida, en la ciencia, en la investigación, acuérdense siempre, tenemos que ser objetivos a toda hora, ¿sí? La objetividad permite dar el justo peso a los conocimientos, jóvenes. Esto es importante porque viendo los problemas, hay que aprender a ver los problemas y situaciones desde todos los puntos de vista y no solo desde mi punto de vista muy personal o desde lo que yo pienso, desde lo que yo considero a lo mejor. Algo importante, jóvenes, la objetividad. Cuando tú eres objetivo, la objetividad te permitirá tomar decisiones más eficientes. Vas a tener más éxito con decisiones objetivas, ¿sí? Y además, mejora las relaciones humanas porque a las personas, en general, les gusta que las personas sean objetivas en su forma de ser, de trabajar, de estudiar, etcétera. Eso es súper importante. Mientras que a veces una persona que es demasiado subjetiva más bien puede entorpecer una investigación, puede entorpecer un trabajo. Entonces, se necesita ser objetivo. Bien, esto, jóvenes, en cuanto a las ideas centrales respecto al tema. Y para finalizar, está la siguiente pregunta. ¿Qué tan objetivos son los datos que recibimos diariamente en los medios de comunicación, por ejemplo? Para que ustedes vean la importancia de este tema. A ver, y aquí voy a preguntarle a Andrés Kijije. Andrés, dígame, ¿usted ha escuchado en estos días cuál es la cifra de fallecidos por coronavirus en el Ecuador? No mucho, profe. ¿No? ¿Alguien ha escuchado? A ver, voluntariamente. Estoy anotando la participación en clase. ¿Quién ha escuchado? ¿En cuántos fallecidos va a nuestro país por coronavirus? Nadie sabe. Son 100.000 y algo. 100.000 y... ¿Qué llegaron a los 100.000? Creo que ya están pasando un poco más. Ya, Martín, me refiero aquí al Ecuador. En el Ecuador. Por eso, 100.000 creo que era. 100.000. Ya, a ver, 100.000. ¿Los demás qué dicen? ¿Qué dice Jeremías? ¿Serán 100.000? ¿No tienen idea de estos datos? Bueno, tranquilo. No hay problema. Bueno, cuando ustedes que eran jóvenes, sí, miren, aquí les estoy enseñando ya dónde encontrar datos oficiales para sus investigaciones. ¿Qué pasaría si nosotros nos quedamos solo con las opiniones que los demás nos den? Resulta, pues, que cada uno puede tener una opinión. Por ejemplo, ahorita Martín me dice, el profe, me parece que son 100.000. ¿Listo? Es su criterio, su opinión. Es lo que Martín me dice. Yo creo que escuché. Me parece que yo escuché que eran 100.000. Entonces, miren, es la opinión de Martín. Si le pregunto a María Elisa, María Elisa, ¿cuántos fallecidos por COVID hay aquí en el Ecuador? En su criterio, aunque no sepa el dato, dígame más o menos cuántos. Adivine, aunque sea, no importa. ¿Cuál es su opinión personal? María Elisa, la una. María Elisa, las dos. María Elisa, Cordero. María Elisa, las tres. Se perdió ya el punto de participación en clase. Profesor, yo tengo 10.000. Ah, ya. Por ejemplo, Andrés me dice, ¿pero usted lo consultó o es su opinión? Dígame. Yo ahorita lo estoy consultando. Ah, ya lo consultó. Muy bien. Listo. Entonces, fíjense, jóvenes, ahí tenemos la diferencia de datos entre una opinión y una consulta que ya se acerca un poquito más a datos, quizá más reales. Entonces, a ver, según la opinión de Martín, él nos dijo, me parece que eran ¿cuántos? 100.000. Andrés ahorita nos dice, profe, acabo de consultar por aquí en un sitio web y me dice que son casi 10.000. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre la opinión y la investigación? La opinión nos dijo 100.000, la investigación o la consulta nos dice, ¿cuánto nos dice? 10.000. ¿Se dan cuenta? No sé. Pero yo dije que también no dicen como que, o sea, no dicen el número. A ese punto voy, Merichel. A ver, manifieste su criterio, Merichel. ¿Usted está de acuerdo? ¿Esas cifras serán objetivas o no serán objetivas? No, yo pienso que no, es muy poco para todo lo que se ha visto. Y eso que, o sea, eso que en los medios de comunicación no pasa en todo lo que se ha visto. Pero, por ejemplo, yo tengo familiares que tienen carros y así. Y como que ellos cuentan lo que, o sea, al principio de la pandemia ellos cuentan lo que veían. Y para mí como que es muy, es muy poco lo que hay. O sea, lo que dicen que hay. Claro, claro, totalmente. Ya, y justamente aquí viene el tema. Excelente, Merichel, porque con esto vamos a poder cerrar con broche de oro con su participación. Merichel nos dice, profesor, aunque esos datos nos presente la prensa, yo dudo mucho que sean los datos reales y los datos objetivos. Merichel, ¿dónde vamos a ir a averiguar nosotros los datos? Le voy a presentar aquí. Díganme si pueden observar mi pantalla del navegador de internet, jóvenes. ¿Sí pueden? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Miren, jóvenes, esta es la página, el sitio oficial del COE Nacional, ¿sí? Que es el organismo encargado de manejar esta cuestión de la pandemia. Y supuestamente, pues, ellos son los que tienen que darnos los datos oficiales. Es decir, lo que ellos publican en estas infografías, esos deberían ser datos, pero al 100% objetivos y verdaderos y poquito más y palabra de Dios, como quien dice. Pero aquí viene el punto, lo que dice Merichel. Merichel nos dice, profesor, pero eso como que no coincide, esas cifras, como que no coinciden con la realidad. Yo he visto las noticias, he visto redes sociales, he hablado con familiares. Mis familiares tienen medios de transporte, tienen taxi, tienen buses. Ellos ven la realidad. Tengo familiares que trabajan en hospitales aquí en la ciudad. Tengo familiares que son policías. Imagínense. Y ellos saben, jóvenes, ellos saben a ciencia cierta cuál es la realidad. Entonces, miren, el COE Nacional, esto debería ser información objetiva, ¿no? Pero como dijo Merichel, nos quedan muchas dudas. Observen aquí el lacito negro. Según este lacito negro, hasta el día de ayer, aquí está la fecha, miren, en la parte de arriba, el rectángulo azul en la parte superior, dice infografía número 180. Esta infografía se comenzó a hacer desde el 29 de febrero del 2020 y corte hasta el 25 de agosto del 2020. Es decir, hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, según este lacito negro, aquí en el Ecuador, solamente han fallecido 6,368 personas. Esta es información del COE Nacional. Y esta información la publican en todos los medios de comunicación del mundo. ¿Sí? Entonces, aquí viene el punto. Lo que dice Merichel, profesor, pero eso no cuadra, no cuadra, no me cuadra con lo que yo viví en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, solo aquí en Guayaquil. Hablando, jóvenes, con un policía que es amigo, justo a él, él trabaja en Quito, pero lo cambiaron aquí a Guayaquil durante marzo y abril en la pandemia. ¿Para qué? Para que levante los cadáveres de los fallecidos por coronavirus. ¿Y sabe lo que él me dijo, jóvenes? Me asustó lo que él me dijo. Él me dijo, entre todos los policías que trabajábamos y que en las noches nos concentrábamos en el cuartel, conversábamos, él nos decía, hablando entre nosotros, hacíamos cuentas que diariamente por lo menos levantábamos 700 cadáveres. Eso a mí me asustó. Es su opinión, obviamente, no es una información científicamente comprobada, pero es una opinión de una persona que estuvo ahí levantando los cadáveres, sacándolos de las casas, cargándolos en ambulancias o en camionetas o en lo que podían para sacar los cadáveres y llevarlos a las mordes. Entonces, jóvenes, o sea, uno dice, y que me vengan a decir acá el COVID que hasta el día de hoy son apenas 6,000, como que eso no cuadra. Entonces, jóvenes, cuando nosotros ya tenemos sospechas de que la información no es objetiva, ¿qué tenemos que hacer? Pues, indagar un poquito más. Y para eso, por ejemplo, ¿dónde podemos indagar? Usted va a decir, profesor, pero si los organismos legales y oficiales del gobierno no nos dan datos objetivos, ¿qué será de nosotros, pobres mortales? ¿Qué vamos a hacer? O sea, vamos a vivir en un mundo de mentiras. ¿Cómo podemos descubrir la verdad? Entonces, bueno, ahorita les voy a dar una pista, por ejemplo, de cómo se puede analizar, investigar un poquito más para buscar y encontrar datos un poco más objetivos. Pero antes de eso, a ver, le pregunto a Jeremíes, ¿por qué cree usted que si no cuadran las cifras, por qué es que el gobierno de pronto publica estas cifras? ¿Será que se intentan ocultar ciertos datos? ¿Qué sucederá? ¿Por qué hace el gobierno esta situación? ¿Qué opina usted, Jeremíes? Yo creo que el gobierno no da los datos reales porque si los llega a dar, tal vez hubiesen muchas personas entrando en pánico y a lo mejor lo hacen para mantener la calma. Ah, ya, miren, ahí tenemos una opción que nos dice Jeremíes. Puede ser que el gobierno actúe de esa manera porque intenta mantener la calma, intenta no alarmar a la población y todo eso. Y, bueno, con esos datos que presenta el gobierno, ciertamente que los funcionarios, los alcaldes, presidentes, el ministro de Salud, obviamente podrá presentarse delante de los medios de comunicación de todo el mundo y decir, bueno, tranquilos, no hay por qué alarmarse, no se preocupen, aquí en Ecuador todo está bien, todo está tranquilo, solamente han fallecido 6.000 personas. Hemos vencido al coronavirus, hemos tenido éxito nosotros en vencer la pandemia y ahora nosotros somos una referencia incluso mundial para otras naciones que todavía siguen luchando, etcétera, etcétera. Ese es el problema, en cambio, de no narrar los datos objetivamente. Pero, ¿qué otros problemas podrían venirse cuando no se cuenta objetivamente la verdad? A ver, ¿quién me puede decir? Sebastián Binuesa, ¿qué problemas podrían venir para el país cuando no se comunican los datos reales y objetivos? Por ejemplo, en este caso de la pandemia. ¿Qué opina usted? O sea, creo que tal vez nos podamos recibir la ayuda correspondiente en el momento adecuado. ¿Por qué no hemos dicho las cifras que son correspondientes? Bien, ese puede ser un problema. Que si no se dicen las cifras reales, probablemente el Ecuador se está privando de recibir muchas ayudas internacionales. Porque quizá los grandes países, o Rusia que inventó ya la primera vacuna, está patentada, todo. Rusia va a decir, bueno, al Ecuador pongamos la lista de espera. ¿Por qué? ¿Para qué darles la vacuna si hayan vencido la pandemia? Y solamente murieron 6.000 personas. Entonces, no, ellos como que no necesitan mucho. ¿Qué tal? Sería una consecuencia negativa por no decir objetivamente la verdad. ¿Qué tal si, por ejemplo, cuando la población escucha en las noticias a los alcaldes, o a la alcaldesa, o al presidente, que ya se ha vencido la pandemia, la población dice, bueno, pero entonces sí ya se ha vencido la pandemia, ¿para qué utilizar mascarilla? Ah, me quito la mascarilla y salgo nomás por ahí, me voy a pasear, me voy a una fiesta y todo. ¿Acaso eso no sería un riesgo de que la población comience a confiarse demasiado y después nos toque enfrentar una segunda ola del coronavirus? Miren, hay muchos problemas que pueden venir por no ser objetivos. Entonces, jóvenes, una forma de investigar un poquito más y ver si las autoridades nos están comunicando datos objetivos, por ejemplo, sería investigar en el registro civil las actas de, las defunciones. Es una defunción, son las muertes. Entonces, investigar los datos, miren, esta es la página de defunciones del registro civil. Miren, aquí está, Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Este es el organismo oficial que registra cuántos muertos existe cada día y cada mes de cada año. Y según las cifras del registro civil, jóvenes, analizando las cifras del 2019 hasta el mes de agosto y el 2019, aquí en el 2020, resulta que hay un problema enorme. ¿Saben cuál es el problema? Miren, ustedes descargan estos archivos y van a encontrar la información. Por ejemplo, yo descargo el último, que es este de aquí, del 24 de agosto. Hasta el 24 de agosto vamos a ver qué es lo que ha pasado. A ver, se me descargó un archivo de Excel. Aquí les comparto. Entonces, el registro civil me dice, miren, jóvenes, cómo se deben conseguir los datos. A veces el investigador no tiene que contentarse solo con lo que por ahí una parte o un organismo dice. Hay que verificar, hay que contrastar esa información. Entonces, miren, esta es la página, mejor dicho, esta es la hoja de Excel que da el registro civil sobre las defunciones. Miren, da la provincia y da los cantones donde han habido muertos cada día. Por ejemplo, miren, en agosto y todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver si aquí nos presenta, por ejemplo, aquí nos presenta un total por provincia. En Carche han habido en el mes de agosto hasta el día de hoy 102 muertos. Vamos a ver, la segunda provincia es Esmeraldas. En Esmeraldas se han fallecido 98 personas hasta el día 24 de agosto. Aquí hay 274 fallecidos. Eso es en Napo. No, perdón, eso es en Inbabura. Bueno, vamos a ver dónde estará Guayaquil para ver el número de fallecidos. Pastaza, sucumbidos. Aquí están, miren, las provincias. Este es el trabajo que debe darse el investigador, jóvenes, a la hora de, a ver, cuando desea buscar datos, contrastar los datos. Cuando el investigador dice, no, no me convence, esto no es objetivo. Pues, bueno, hay que buscar más datos. Entonces, aquí están las provincias, por ejemplo, El Oro, Loja. Aquí está Guayas, por ejemplo. A ver, veamos cómo está nuestro Guayas. Está, en Guayas han habido 1,514 muertos solo en el mes de agosto, prácticamente. Entonces, bueno, si nosotros registramos las cifras de la pandemia, jóvenes, y vamos verificando todos estos datos y los sumamos a todos estos datos, obviamente que nos va a tomar un tiempo, ¿no? Lo podemos hacer en este momento porque se nos iría mucho tiempo sumando todos los fallecidos. Entonces, conste que estos solo son los datos de agosto del 2020. Tendríamos que sumar los fallecidos de todas las provincias durante todo el año del 2020. Pero, bueno, hay investigadores que ya lo han hecho para comparar y contrastar los datos. Y el resultado de esas investigaciones resulta preocupantísimo. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque hasta el mes de agosto del año pasado, miren pobre Pichincha cómo está, en la provincia de Pichincha, 1,916 muertos. Terrible. Y entonces, les decía, jóvenes, hay investigadores que ya se dieron este trabajo de contabilizar y comparar. Esto se llama utilizar un método cuantitativo porque están cuantificando los datos. Y ellos llegaron a la siguiente conclusión, que es súper preocupante. Hasta agosto del 2019, si en el Ecuador habían fallecido, supongamos, 30,000 personas, resulta que hasta agosto del 2020, este año que hemos sufrido la pandemia, en el Ecuador han fallecido 60,000 personas. A ver, ahí hay algo que no cuadra. La diferencia es demasiado grande. Hay una diferencia de 30,000 personas, de 30,000 muertos extra en este año, comparando con el año pasado. ¿De dónde surgieron esos 30,000 muertos extra adicionales que hay en el país? Entonces, bueno, ahí podemos decir, profe, pero el COE dice que hay 6,000 que fallecieron por el coronavirus. Ah, 6,000. Y los 24,000 muertos que faltan. Entonces, ahí viene el problema. Y ahí se fundamenta también la duda que tiene Merichel. Y dice, en realidad son más cantidad de muertos. Pero probablemente el gobierno, como dijo Jeremy, no lo menciona para no alarmar a la población. O probablemente no menciona el gobierno porque no les avanzó a hacer las pruebas de coronavirus a todos los muertos, a todos los fallecidos, que sí fallecieron por el virus, pero que el gobierno no les pudo hacer la prueba. Acuérdense, jóvenes, cuando nosotros vivimos ese holocausto aquí en Guayaquil, la gente en sus casas, en las calles, caía a muerte. ¿Qué iba a tener el tiempo del gobierno? Además, con tanta desorganización y corrupción que nos ha venido destruyendo tantas malas autoridades que hemos tenido en esta pandemia, obviamente ni siquiera alcanzaron a hacerlas, pero ni siquiera alcanzaban a llevárselos a la morgue. Y hasta el día de hoy, jóvenes, hay decenas, si no son cientos de cadáveres desaparecidos. Es decir, los familiares preguntan por sus fallecidos. Dicen, pero ¿cómo? Si yo lo traje aquí, lo dejé en la sala de emergencia de este hospital y ahora no lo encuentran. Dicen que ha muerto, pero no está en ningún lado. ¿Se acuerdan que hicieron fosas comunes? ¿Cómo descubrir dónde está eso? Entonces, miren, ese es el problema de no ser objetivos. Si de pronto los datos hubieran sido bien objetivos desde el inicio, el gobierno hubiera podido actuar de otra manera y hubiera dicho no. Si hemos asignado, por ejemplo, 30 ambulancias para Guayaquil, por decirle listo, tenemos que organizar o tenemos que traer o tenemos que comprar o tenemos que importar o tenemos que alquilar, no sé. Tenemos que alquilar 50 ambulancias más para que avancen a dar socorro a tantas personas que están a punto de morir por el virus. Entonces, si hubiera actuado de otra manera, si los datos hubieran sido objetivos. Ahí termino este tema, jóvenes, de la objetividad. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Nos volvemos a conectar inmediatamente, jóvenes, con el mismo link. ¿Sí?